Bienvenidos a Pito Pito Gorgorito, nos llamamos Ana y María. Y hoy vamos a hacer una mermelada de melocotón. Hemos ido al pueblo y hemos cogido melocotón. Lo primero que vamos a hacer es pelar los melocotones. Ya hemos pelado el melocotón y ahora lo vamos a cortar en trocitos. Ahora ya hemos cortado nuestro kilo de melocotón y le hemos echado zumo de limón, solo con uno, y azúcar. Y mirad, y esperamos dos horas y mirad como queda. También le hemos echado canela. Ahora ya tenemos todo preparado, entonces nos vamos a la cocina preparada. Ya tenemos puesta la olla y la vamos a poner al 5. Y echamos aquí el melocotón. Ahora lo removemos. Lo movemos y lo dejamos cocer 25 minutos. Como veis, ya se ha hecho como almíbar, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser darle con la batidora para que quede la mermelada. Ahora lo vamos a batir un poquito hasta que quede cremosa. Ya la tenemos a mi gusto. Hemos esterilizado los botes con agua hirviendo, los hemos dejado secar y ahora le vamos a echar la mermelada como veis aquí tenemos también unas pegatinas para regalárselas a los amigos que las vamos a pegar en el botecito. Y lo vamos a dejar por la noche dado la vuelta. No lo llenéis mucho. Y aquí le vamos a pegar, a pegar la pegatina. Ya los hemos llenado todos. y les vamos a pegar la pegatina. Ya los tenemos. Les damos la vuelta. Hemos hecho una mermelada riquísima. Dadle a like, suscribiros y esperemos que os haya gustado. Así pues se veste. Adiós. 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 Gracias.